Hola Amanda, bienvenidos al otro lado del charco. Yo soy Zuby y aquí a mi lado está Antoine. El día de hoy va a haber bastante que platicar, así que empezamos porque se nos va el tiempo. Y empezamos con la liga francesa, ¿verdad? La Ligue 1. Ya lo digo muy bien. Y bueno, de mi parte vienen dos partidos que es Saint-Étienne contra Toulouse. Así es, Toulouse. Toulouse, como el de los aristugados. Que gana Toulouse con un gol a cero y el gol es de Jedder. Y de parte de mío, me toca, me toca. Sí, 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 ya me quiero ir muy rápido. Es el Olympique de Lyon que se enfrentó al Lille y el Olympique de Lyon le ganó al Lille 3 a 0 con 3 goles de Super Lacazette, siempre Lacazette. Él metió su hat-trick y con eso se iba a 3 puntos el Olympique de Lyon. Wow, wow. Y con todo así, un morenito de fuego que le gusta muchísimo cada uno. Así es, un saludo a Rafa. Un saludo a Rafa. Y bueno, el segundo es Gangnam contra Nance, que gana Nance con un gol a cero. Y bueno, este gol es de Mavida. No, no, no dije mi vida, no, Mavida. ¿Mi vida qué? ¿Mi vida qué? No, no lo digo. Es mi vida, no lo voy a decir, aunque aquí me lo vaya. Quiero que diga un nombre, pero no lo voy a decir porque no se lo merece. Es un bigotón greyudo y no se lo merece. ¿Ya no? No, ya no se lo merece. Ok, está muy bien. Aquí van a empezar a caer sus cosas de la vida real, lo prometo. Sí. Pero bueno, vamos con el partido importante en el cual había una apuesta, pero lamentablemente pues nadie ganó porque se enfrentó mi poderoso Paris Saint Germain contra su Monaco. Contra su Monaco. Y quedan en un buen partido, uno a uno, con goles de parte del Paris Saint Germain de Lucas Moura y de parte del Monaco en el minuto 92 de Martial, porque si no ya estaba a nada de ganar mi apuesta. Pero no, quedan empates y entonces nadie gana. Y pues ni lo que más. Qué bueno. Ya sentía mi Paris que ya lo tenía, ya tenía mi victoria ahí. No, no te sientas, no te sientas, ¿eh? Porque todo pasa en estos lugares así, en los partidos, es sorprendente. Entonces, eso es lo bueno de esto. Eso sí. Entonces no hay nada de castigos. Te salvaste, pero bueno. Esto es todo de parte de la Liga de Francia. Y bueno, ahora nos toca hablar de la Liga Premier, o sea, la Liga Inglesa, en el cual es la mejor liga de todo el mundo. No, no nada más de las que hablamos, de todo el mundo. En el cual se enfrentó el Manchester United contra el Everton y el Manchester Gantt, ¿no? 2 a 1 con goles de Di María y del Tigre Falcao. Y de parte del Everton, del Nismi. Y aquí hay que comentar que Leighton Baines, que es el lateral de la Liga Inglesa, digo, de la selección inglesa, falló un penal. Tenía 17 penales y los 17 los había metido hasta este que falló. Y así es que poco a poco ahí el Manchester se va levantando y la verdad también volvieron a sufrir. Al final, si no, hace dos paradones, pero dos paradones, les empatan en el minuto 89 y en el minuto 92. Pero bueno, por algo ya lo convocaron a De Gea, a su selección. Él se llama ese buen portero, ¿no? Como mi Iker Casillas, que nada más roba, nada más roba. Bueno, bueno, siempre echarle a alguien, siempre echarle a alguien. Y se nota que te gusta mucho esta liga, se nota, te emociona. Pero yo les voy a platicar del otro partido, que es Tottenham con Southampton, gana Tottenham con un gol a cero, con un gol de Eriksen, Christian Eriksen. No, no Eriksen. No, 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 Eriksen. No marcas, no marcas aquí. No, 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 Eriksen. Y el siguiente fue el partido de la jornada, en el cual se enfrentó el Chelsea de acá, de Subi. De super Josep Mourinho, que yo siempre, a ver, para mí es un ídolo, Josep Mourinho. Contra el Arsenal de Arsene Wigner, que ellos también tuvieron su partidito aparte, porque se andaban peleando ahí en las áreas, se andaban empujando, ya saben cómo no se tolera ninguno de los dos. Pelea, pelea, pelea. Exacto, ahí se queda. Yo quería ver golpes, pero Mourinho es muy elegante. No, no se baja a ese nivel para ellos. Pero sí agarró y empujó. Por lo menos. Sí, por lo menos empujó. Y ganó el Chelsea 2 a 0 con goles de Eden Hazard de penal y de Diego Costa, que está rompiendo la liga y cada vez que juega mete gol y mete gol y mete gol. ¿Qué podemos hacer? Ahí está, ahí está. Sí, la verdad, sí. Y el otro partido es Wetham contra Cooper. O sea, Queen's Park Rangers, que gana el Wetham. Que con dos goles a cero, de dos goles de Onoha, ¿lo dije bien, amigo? Sí, exacto. Qué bien. Y de Sako. O sea, estos dos jugadores que tienen nombres muy raros y pues bien por ellos. El Wetham ahí va poco a poco y con un plantel de muchos jugadores entreprestados y algunos que compró. Pero ahí poco a poco, el Wetham está jugando muy bien. Ahí va, ahí va. Sí, sí. Para haber ganado los Queen's. Todo bueno. Entonces, es todo por esta liga, ¿no? Sí, por todas. Bueno, vamos a platicarles sobre la liga alemana, o sea, la Bundesliga. Y yo le puedo dar el primer partido, que es Borussia Mönchengladbach contra Mates. Y gana... Ah, no, quedan empatados, perdón, perdón. Le quedan empatados con un gol cada uno. Y el gol de parte del Borussia es de Max Cruset. Y de parte del Mates es de Hoffman. Y el siguiente partido fue del Wolfsburgo contra el Axburgo. Y el Wolfsburgo ganó 1 a 0 con un gol de Naldo, el brasileño que ahí milita en el Wolfsburgo. Y que ya lleva, creo que si no me equivoco, tres goles en el Wolfsburgo. Y poco a poco ahí va levantando este equipo. Y bueno, ahora vamos a la Liga de las Estrellas, o sea, la Liga Española, en el cual se enfrentó el Sevilla contra el Deportivo La Coruña. Y la verdad, como el Sevilla anda con todo, aplastó al Deportivo y lo goleó 4 a 1, con dos goles de Estefan Enviá, un gol de Baca, un gol de Vitolo, y de parte del Deportivo La Coruña, un gol de Harris, nada más para que no se viera tan mal el marcador, metió mínimo un gol. Pues de mi parte les voy a platicar que jugó el Español contra la Real Sociedad, quedó 2 a 0, ganó el Español, con un gol de Lucas, como el apellido de mi familia. Yo sé que tiene gol, no importa. Y el otro gol es de Estuán. El uruguayo Estuán. Y hay que comentarle en ese partido que la Real Sociedad jugó super Carlitos Vela, jugó todo el partido y no pudo hacer nada. El mexicano más mexicano de todos los mexicanos, Carlitos Vela. Y en el siguiente partido, la planadora de todo el mundo, o sea, el poderoso Real Madrid que jugó contra el Athletic de Bilbao y aplastó 5 a 0 al Athletic de Bilbao, que aparte del Athletic de Bilbao, anda de mal y de malas, con goles de un hat-click de CR7, y con esto ya rompió el récord de hat-tricks en la liga. Siempre Cristiano rompiendo récord, rompiendo todo, rompiendo y metiéndola y todo. ¿Rompiendo todo? Sí, y con dos goles de Benzema. Hay que comentar que Chicharito ni siquiera jugó, porque ni siquiera lo metieron. La pobrecita estaba ahí en la banquita esperando a ver si podía jugar, pero para que en Villaga lo mismo que hizo en tres semanas de fallar una y aplicar el ozote del año, pues yo creo que el Chicharito dijo, no, mejor no lo metas. Los peoros lo aguantamos tantito. ¡Pobre! Siempre hay alguien a quien está fregando, pobre. Y bueno, de mi verdad jugó el Celta de vivo contra Villarreal. Gana el Villarreal con tres goles a uno allí. Y bueno, de parte de los ganadores, fueron dos goles de Moisés Gómez y un gol de Gaspar. 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 Como un rimán que sí es. Y de parte de la Celta de vivo es este, Larry Bay. Ah, bueno, y hubo una expulsión, hubo una expulsión de Puntaz. Este jugador famosón que lo sacan. Sí, tiene la escuela del farsa, o sea, por eso hachea y golpea, estilo Busquets, pero bueno, ahí tiene su escuelita del farsa y por eso lo expulsaron. También hay que comentar que en Villarreal jugaron los hermanos Los Santos. Gio fue titular, luego los sustituyeron al minuto 65 y Jonathan entró al 63. Como que no llega ese día donde estén los dos, Los Santos en la cancha y que puedan competir mínimo unos 10 minutos. Entra uno, sale el otro a los dos minutos o le hacen el mismo cambio por ellos. No ha dado esa como que oportunidad que los hermanos Los Santos convivan en la misma cancha, pero bueno, algún día va a llegar. Sí, sí, estaría bueno verlos ahí a los dos. Más buena por entre ellos. Dame el min, pásame de tú y yo nada más los hermanos ahí. Como cuando eran chiquitos a lo mejor, ¿no? No, no, no. Estaría bueno. A las, ¿cómo se llama? Las retas de la cuadra, Del barrio. Sí, las cascaritas. Y bueno, esto es nada más de la parte de la liga española. Y bueno, dejamos lo mejor para lo último. Vamos a platicarles sobre la Serie A, o sea, la liga italiana. Y bueno, yo empiezo, porque son bastantes, bastantes partidos. Y bueno, empiezo con Empoli contra Palermo. Gana el Empoli. 3 a 0. Qué fuerte. Este, coles de Macarone. ¿Cómo los macarrones? Déjame llamar. Macarone, Tonelli y Pusciarelli. Si se dan cuenta, siempre habla de comida y no nos vean, vean esto, vean. Vean esto, vean. Vean esto, vean. Así es. Y bueno, a mí me toca hablar de partidas de la jornada que fue el de la Juve contra la Roma, o sea, los dos líderes del campeonato, los dos invictos, los dos con todos los puntos posibles. Y la verdad fue un partidazo a golpes, patadas, de todo. Porque la Juve ganó 3 a 2 ahí en su estadio con goles de parte de Carleto TVS2 y los dos fueron de penal. El otro fue de Bonucci y de parte de la Roma el capitano nunca te mueras, Francesco Totti e Iturbe. Y también hay que comentar que aparte de todas las patadas y todos los insultos y que todos se querían agarrar, Pirlo regresó, fue titular, se andaba peleando con Totti, ya se conocen de año, porque ya tienen muchísimos años los dos juntos. Y hubo expulsiones de parte de la Juve, Morata que entró de Caimbo y lo expulsaron. Y luego Manolas, el griego, también expulsaron de parte de la Roma. Ahí fue parejo, pero la verdad fue un partidazo. Y bueno, la Juve se lleva a 3 puntos y se despega tantito de la Roma. O sea que estuvo bueno, hubo de todo. Hubo de todo, estuvo genial. Hubo de todo genial que se hubieran dado. Y bueno, yo les platico de Lazio contra Sassuolo y que gana Lazio. 3 a 2 goles, casi los alcanza, ¿no? Con goles, con goles de parte de Lazio de Mauri, de Joric, Joric, y, ay perdón amigo, Candreva, Candreva. Y de parte de Sassuolo pues los dos goles, dos goles es de Bellardi, Bellardi. Así es, estos dos goles. Uno fue de un penal y aquí también hubieron expulsiones de parte de los dos equipos. De parte de Lazio es de Kona. Kana. Perdón, Kana. Kana, ya me salió bien. Y de parte del otro es de Peluso. Peluso, de parte de la Sassuolo, Peluso por acá, Peluso, que lo sacan, que lo sacan. Y bueno, este también estuvo bueno aquí en este partido. Sí, esos cinco goles estuvieron genial. Y luego también se enfrentó el Napoli contra el Torino y quedó el Napoli 2 a 1 con goles de Insigne y goles de Callejón en España que también llegó y la anda rompiendo. Y de parte de la Torino, el único que existe en la Torino yo creo que es Coagliarella. Nada más. Ya lo tengo del sueño ese nombre. Y bueno, el otro partido es Parma contra Genova. Le gana Genova 2 a 1. Y bueno, de parte del Parma el único goles de Coda. ¿Coda? ¿Coda, Michael? ¿Sí? El Coda. El Coda. Y de parte de la Genova es Perotti. Un gol de Perotti y el otro gol de Matri. Y aquí hubo también una expulsión. Sí, eso hubo una expulsión. Yo le repartí unos rojas por todos. Este es de Rocagali. ¿Cómo se dice, amigo? Porque es así de italiano, no es muy bueno. Facundo, dejémonos en Facundo. Más fácil para no complicar la existencia. El siguiente partido fue el de Ludinese contra el Cesena y empataron a unos con goles de parte del Ludinese de Bruno y de Cesena un penal de Cassione. ¿Qué sigue, bueno? ¿Qué sigue, bueno? Y bueno, seguimos y le seguimos. Se enfrenta Sampdoria contra Atalanta. Gana Sampdoria con un gol a cero lo nuestro, obviamente. Y este es un gol de Gaviadici. Gaviadici. Lo dije muy bien. Voy mejorando mi talento. Poco a poco. Y por último, una que yo creo que te va a alegrar muchísimo porque se enfrentó La Fiore contra el Inter de Milán y La Fiore le ganó al Inter tres a cero. ¿Pero jugó bien? No, pues no tanto para... Tanto para... Pero sí, una goleada ahí en La Fiore con goles de Babacar de Cuadrado que regresó y también la está rompiendo. Yo creo que ya va a dar el salto a un equipo grande y el último fue de Tomovic. Entonces, ¿por qué me dices que me voy a alegrar? Por eso me olvidé. No haces llorar. Me emociona escribir esto cuando haces llorar. Y bueno, fue todo por esta liga, la liga italiana. Esperemos que les guste y que estén al pendiente de todos estos partidos buenos. Y bueno, ¿te gustas decir algo? Pues ya, nada más mandarle un saludo a Gaba que la verdad se puso un poco mal, bueno, demasiado mal. Bastante. desde el día de ayer y por eso no pude estar con nosotros. Pero hay que mandarles un saludo y toda nuestra buena vibra de aquí para que se recupere. Pero pues también Gaba que aleja de comer porque Gaba comes y comes. Ya no salve. Saca tu suéter, Gaba. Saca tu suéter. También, o sea, con estos fríos ¿cómo estás? También, cuídate tú también. Pero bueno, le mandamos un saludo a Gaba y lo de siempre que le den like, que se suscriban, que compartan el video. Les dejamos las redes sociales por aquí para que vean para que vean algunos de los resúmenes que están para que vean la goliza de mi Real Madrid por si lo quieren ver. Ahí están los cinco goles, los tres de Super Cristiano Ronaldo. No todos lo vamos a abrir a Madrid. No todos. Pues deberían todos abrirle el Real Madrid, pero bueno. Lo vamos a pensar. Eso es lo bonito de fútbol que le pude decir al equipo que tú quieras, aunque sea el más malo del mundo, aunque sea el mejor de todo el mundo. No importa. No importa. Pero bueno, amigos, nos vemos mañana con todas las tablas generales de todas las ligas y el martes lo de los mexicanos en Europa y el viernes pues ahí lo vamos a ir viendo. Síganos, síganos. Síganos y ustedes van a ver todo lo que tenemos aquí en el canal. Así es. Y bueno, entonces cuídense, nos vemos. Bye. Bye. Gracias, gracias. Este, bueno, yo... Que separe. Ya, separe, separe. Hasta aquí. Sí, así es. Estoy así de chaparra. Así es. Bueno, y les voy a platicar de un partido porque...